Bien que sí, tenemos una de las anfitrionas de la noche de los Premios de Música Urbano que va a acompañar a Carmen Zuleika Rivera, espectacular como siempre. Inreconocible. Sí, soy yo. Exacto. Soy yo. Explícate. Aunque ustedes no lo crean. Ok, ya, me voy a quitar los lentes. Pero es que luchas completamente... O sea, ¿cómo se te ocurrió este look? Ese era el plan, ser camaleónica, ¿no? Ponernos en cualquier lugar y que estemos acordes con la situación. Oh, people. Y a ti te distingue eso, precisamente, juegas mucho con la moda. ¿Cuál fue así como la musa? Bueno, bueno, quería ser una diva urbana. Una diva urbana. Bueno, es que cuando tú entraste, yo no te reconocí, se los digo sinceramente, y veo y digo, ¿quién es esa cantante? Y yo iba así por el repertorio de artistas y digo, no la ubicé. Hasta que enfoqué que estabas aquí a mi lado fue que, wow, ¿cuánto tiempo te demoró cambiarte el look todo? Bueno, no, costó varias horas. Varias horas entre el pelucón, el makeup y todo lo demás. Pero me encantó este diseño de una diseñadora, Albina Daila, que me dio la oportunidad de poder vestirme en el día de hoy. De ella me encantó. Yo dije, ok, esto está perfecto para los premios que son. Y así es. Fue muy acertado. Sabemos que ya tienes que entrar para poder brillar junto a Carmen y Omar en la noche de hoy. Así que te deseamos lo mejor. Bendiciones y sabemos que te vas a quedar con el escenario. ¡Qué ansias! ¿Sabes quiénes te van a quedar? ¿Quiénes? Todos los artistas que tenemos en la noche de hoy que no se lo pueden perder. Hasta ahí detrás de la suerte. ¡Bum! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!